Música Acá tengo Mabela, es un cuestionario, yo le llamo el zoom de plano detalle, son con respuestas cortas, ¿ah? ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? La Barbie, cómo no. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. ¿Qué cantante nacional e internacional admiras? No me digas uno nomás, por favor. O dos. Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta, no puedo, tengo demasiados. ¿Qué rasgo de tu personalidad te define? Perseverante. ¿Tienes una canción favorita? ¿Tienes una canción de Pat Metheny que se llama The First Circle, que podría ser la banda sonora de mi vida. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Hacer un documental sobre la música del Perú. Muy bien, Mabel, la hora, que se ha pasado rapidísimo la hora, la invitación al público para el próximo espectáculo de tenores en honor a Armando Manzanero. Nos invito este 3 y 4 de mayo al Gran Teatro Nacional para escuchar las canciones más queridas y las joyas ocultas de nuestro Armando Manzanero en el Gran Teatro Nacional. Como dijimos, con Jorge Pardo, Aldo Rodríguez, con Juan Antonio de Don Pablo y tendremos una noche mágica. Las entradas están en Join Us, visita nuestro Facebook, Sonidos del Mundo, Instagram también. Y por supuesto, estoy segura que van a estar ahí felices, sentados y sentadas, apreciando la música de este, el último romántico que se nos fuera en el 2020. Armando Manzanero, gracias, gracias desde ya. Bien, muchas gracias, Mabel, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Un beso grande. Te enviamos desde aquí, amigos, y de esta manera termina Plano Detalles.